Hola gente gente de YouTube Ya acabo de llegar Me he cortado el pelo Y... Aparte de eso En este caso Voy a presentar un examen De lenguaje Y el segundo que me gustaría es que Mañana es otro día Aquí se despide el México Y recuerda darle like Y suscríbanse Adiós